Amigos bacanos pues estamos ahora aquí en la Minerva y está con nosotros nuestro amigo Carlos que viene por primera vez a degustar estas obras de arte porque en verdad que si son obras de arte este rascacielos luego pedí de tres sabores, los cuales son de nuez, de elote y choco almendra la verdad que ha impactado el proceso de elaboración, todo artesanal y obviamente se ve el cariño que le invierten en la preparación de este alimento nos van a preparar ahorita el baby ¿cómo empezamos? son cuatro sabores, el tradicional lleva una bola de fresa, una bola de vainilla son los sabores típicos de Tampico es una tradición desde 1932, bala de mango y todos los ingredientes son traídos de Tampico, la leche, los productos, la santa, todo y 100% natural le ponemos el plátano en rodajas se le coloca el malvavisco de regido mermeladas se le coloca nuez y al final la cereza y su galleta entonces amigos pues vengan también a ustedes a probarlos están aquí en Heribeto Crías número 573 local A, Colonia, Nalvato, Contigo están los centros la verdad vale la pena visitar este rincuocito de Tampico en la Ciudad de México se los recomiendo vengan a probarlos, vengan gracias 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 gracias